En Bosconia, un lavador de carro falleció electrocutado. Wilber Antonio Bernal Medina, de 21 años, murió tras recibir una descarga eléctrica al momento en que manipulaba una máquina aspiradora en el lavadero de autos de razón social Lava Autos La 21, ubicado en la carrera 18 con calle 21, barrio El Carmen, en el municipio de Bosconia, Cesar. De acuerdo al reporte policial, Bernal Medina recibió la descarga eléctrica de uno de los cables de la máquina aspiradora, el cual lo tenía envuelto en su pierna. El joven falleció de manera inmediata a pesar de recibir los primeros auxilios de las personas que se encontraban en el lugar. De la víctima se conoció que era natural del municipio de Valledupar, residía junto a su pareja en la Manzana 1, casa 3, barrio El Portal de Bosconia y se dedicaba a oficios varios. La víctima tenía poco tiempo de estar trabajando en el establecimiento donde ocurrió el accidente, sin embargo, era muy conocido en la zona. La inspección técnica al cadáver fue realizada por personal de la SIJIN y trasladado a Medicina Legal. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69